No estás cocinando una receta de ternera para la cena de Navidad con tu familia. Estás jugando la final de la Champions de la cocina casera. Y las finales no se juegan, Néstor. Se ganan. Estas Navidades juega en casa. Elige vacuno del nuestro. Fans del vacuno. Muy fans de lo nuestro.